Es que tener como pauta final que en julio del año que viene, cuando sean las segundas paritarias, terminar con un problema que hace 10 años que lo llevamos a cabo. Y esto es producto de esta gestión. Así que nosotros como interlocutores válidos ante la defensa del trabajador municipal, lo que vinimos a hacer es que los mismos tiempos no son los del trabajador que, lógicamente, los del Ejecutivo. Ellos miran de una forma y nosotros tenemos que mirar del otro. Pero lo que sí quedó claro es que acá la defensa del trabajo se defiende a rajatabla. Y otra de las cuestiones, y ahora te contesto lo tuyo, era que tenía que ver con recategorizaciones. Aquellos que son los que están diariamente con el ciudadano. Hablo de las asistentes sociales, de los choferes de guardia, que en sí había una cuestión netamente de interpretación técnica, nada más. Si pudimos llegar a poder derimir estas situaciones y llevar a cabo la negociación que acaba de terminar recién, lógicamente se va a hacer un acta, se van a firmar las partes convenidas. Yo tengo que agradecer, recién estuve hablando con el señor Intendente, la buena predisposición que hay y que a veces estas cosas de que llegar a un pequeño conflicto a veces nos lleva más en el tiempo que estamos viviendo. Estas personas son las que están todo el día en las delegaciones tratando con los problemas diarios de los bahienses. Y no son bahienses que no necesitan de estos trabajadores sociales. Necesitan hacer una función muy importante y sobre todo la conllevan con una gran profesionalización. Entonces, esto se venía hablando, pero bueno, siempre tiene que haber un punto final. No un punto de inflexión, pero sí un punto final. Y esto fue el punto final para podernos poner de acuerdo, tanto el Ejecutivo como el Sindicato, cómo solucionar este problema y creo que hemos llegado a buen puerto. Yo le agradezco a Fabio la buena predisposición que ha tenido en atendernos, en entender cuál es la problemática de los empleados municipales, y sobre todo avanzar para esto que el Ejecutivo y el Sindicato y el Consejo Deliberante tienen que ir de las manos, porque toda la gestión que hacen recae siempre en el empleado municipal. El Sindicato, de por sí, de la única manera que puede llevar adelante un reclamo es con un conflicto. Está claro, no conozco a nadie que le hayan regalado a los trabajadores por buena voluntad. Siempre es por un pedido, siempre tiene que ver por algo. Quizás lo que no se llevó a cabo, y esto es lo que tenemos que hacer cada cual de su parte, tanto el Ejecutivo como el Sindicato, a veces los interlocutores no llegaron a un acuerdo y entonces se termina ese buen diálogo y termina en esta situación. Lógicamente que esto es una simple discusión, un simple acto de presencia de los empleados municipales que se llevó a cabo, que si no se hubiese hecho también se hubiese realizado la reunión. Gracias.